Venga, dale. Bueno, pues para nosotros la participación en los premios hospitalo-cimistas se ha convertido como una herramienta de medida de la salud biopsicosocial del equipo de trabajo. Es algo que nos ayuda para saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué puntos podemos mejorar y en qué somos más fuertes. ¿Y qué ha supuesto este premio para el equipo? Pues no lo va a decir José Carlos. A ver, yo creo que cuando haces estas cosas, la primera vez que ganamos un premio, el segundo premio fue del Servicio Emilia Intensiva de la UCI. Una enorme alegría porque tú ves que tanto sacrificio y tanto trabajo para cohesionar, que es lo que queríamos, cohesionar el grupo. Que hubiera muy buen rollo, que la gente respirara igual, jugaran a lo mismo. Aquí el tema es que todos seamos, entre comillas, amigos. Y estemos juntos en los buenos, los malos momentos y trabajemos de una manera muy positiva, de una manera optimista, de una manera alegre, echando un cable siempre a todos. Y al final creas una forma de trabajar, una cultura, unos protocolos de trabajo que luego vengan y te premien. Eso que has hecho es un orgullo y al final eso a la gente le da alegría, los une. Y a partir de ahí, pues siempre es más fácil todo. Además, luego vino el primer premio, también el primer premio nacional. Y quieras que no, eso te da una credibilidad ante la institución que hace que cuando vas a desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, siempre es más fácil que te ayuden a llevarlos a cabo. Así que yo recomiendo a todo el mundo que se presenten a los premios porque detrás de presentarte a esos premios va todo un trabajo del cual luego recoges frutos en el futuro. Y luego es que es verdad que ganar el premio, no sé, nos cambió muchísimo la actitud, fue una alegría inmensa. Las cosas a partir de ahí van con otro talante, mucho más positivo porque el esfuerzo ha dado resultado y te lo han reconocido. Así que nada. Simplemente dar las gracias, dar las gracias al equipo por el esfuerzo. No están siendo momentos buenos, ni en el terreno de trabajo, ni en el tema de la gestión. Y creo que estos premios son pequeños empujancitos que llegan en los momentos más necesarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias.